Muchas gracias por venir. Queremos presentaros el cuarto o quinto Plan Joven. Estábamos hoy debatiendo el asunto, la puesta en marcha, la apertura del proceso participativo del Plan Joven. Este es, como decimos, el cuarto Plan Joven si se aprobase en tener la ciudad de Zaragoza. En realidad sería el quinto redactado, pero el anterior no se llegó nunca a aprobar. Y es que el Ayuntamiento de Zaragoza, desde 2008, no tiene un Plan Joven vigente. Desde 2008 los y las jóvenes han cambiado muchísimo sus dinámicas, sus necesidades y nos parecía más que necesario revisar nuestras políticas y actualizarlas, no solamente desde el punto de vista institucional del Ayuntamiento, sino también de la mano de las personas jóvenes que son al final no solamente destinatarios, sino parte del proceso de definición. Tengo aquí en la mesa esta Elena Giner de participación, porque es una de las patas muy importantes. Ahora le daré la palabra a Ignacio Aguar, que es el jefe del Plan Joven. Si os parece, le doy la palabra a Elena para que explique un poquito toda la parte de participación que sale ahora. Sí, bueno, pues lo que voy a explicar es sobre todo una intensa colaboración entre la Oficina Técnica de Participación y el Servicio de Juventud para definir lo que se considera el proceso, pero también tan importante como el resultado. Si estamos hablando de que una de las patas y de los ejes de este plan es la participación de los jóvenes, pues que menos que esa participación se vea ya en el propio proceso de elaboración del borrador, que participen los jóvenes y que participen también todos los agentes vinculados con las políticas de juventud de una u otra manera. Entonces, se ha planteado un proceso sencillo a la vez que cubre todas las áreas y todos los sectores de población, en el que a través de, bueno, por un lado en la web, en Plan Joven, Juventud, el enlace que tenéis que estáis viendo allí, que es dentro del portal del ayuntamiento, zaragoza.es, barra Juventud, barra Plan Joven, va a estar disponible toda la información de esos ejes y se va a poder participar. Cualquier persona va a poder entrar y hacer propuestas en cada una de las líneas. Y eso se abre, está abierto a partir de hoy. Se va a hacer también una línea importante de aportaciones o de participación a través de las redes sociales, que es el lenguaje más habitual y en el que los jóvenes mejor se manejan. Y a través de Twitter, de Facebook, de Snapchat y de WhatsApp se podrán hacer aportaciones en cualquier formato, vídeo, mensaje, grabación, cómo se plantee. Y habrá una vertiente también presencial, que será a través de unos grupos de debate. Va a haber un grupo por línea estratégica, perdón, dos grupos por línea estratégica. Uno que será con jóvenes y otro que será con los distintos agentes implicados, pues organizaciones, servicios, grupos políticos, para poder debatir en torno a ese primer borrador o línea estratégica con las cuestiones que se hayan planteado. Todo esto se recogerá. También se va a poder recoger en el propio folleto, en la parte de atrás, pues hay hueco para rellenar las tres preguntas que están también incorporadas en la web. Qué necesidades tienes, tus propuestas y datos de contacto. Y bueno, esto se puede rellenar y también habrá buzones en distintos espacios. Pues en los pies, lo tenéis en la nota de prensa porque ahora mismo no lo tengo exactamente. Sí, en casas de juventud, en pies y en centros municipales habrá buzones donde se puedan depositar directamente las propuestas. Con todo eso se incorporarán y se unificarán en ese primer borrador del plan joven que se debatirá en las jornadas del 19 y 20 de mayo, en las que están invitados todos los agentes implicados y los propios jóvenes. Y después de esas jornadas, pues ya con lo que se haya trabajado, lo que se haya debatido y consensuado, ya tendremos un primer borrador para iniciar ya toda la tramitación más política de la aprobación del plan. Eso a grandes líneas es el proceso. Muchas gracias. Como Elena explicó parte del proceso, luego aterrizaremos y Ignacio explicará un poquito más en detalle cada una de las fases. Pero lo que sí que considerábamos era que era necesario revisar no solamente lo que hacemos, sino qué es lo que creemos que deberíamos estar haciendo. Entonces, hemos planteado siete líneas estratégicas en torno a las que se irán trabajando. Una es la línea de ocio, las tenéis también en los documentos adjuntos. En la línea de ocio sabéis que tenemos sobre todo los pies, las casas y el programa de Doce Lunas. Entonces, en la línea de ocio lo que vamos a intentar es repensar el modelo de ocio y cómo acceden los y las jóvenes al ocio, cuáles son los modelos en los que deberíamos estar trabajando. También otra línea será la de cultura para vincular no solamente el acceso a la cultura, de cómo las personas jóvenes acceden a la cultura, sino también la cultura como productores. Porque sabemos que hay muchísima gente joven que está produciendo cultura y queremos desde el ayuntamiento también fomentarla, ayudarles en este trabajo. Una tercera línea sería la parte de deporte. Trabajando el deporte no tanto desde su vertiente competitiva, sino de ocio y salud. Otra línea de participación y asociacionismo. Partimos de un modelo de asociacionismo desde 2008, igual con un formato que ahora ya se quedaría muy clásico y vemos que estamos viendo que la gente joven hoy en día tiene unas formas mucho más flexibles de participar y organizarse y también tenemos que adecuar nuestra manera de trabajar a estas formas flexibles de organizarse. La quinta línea sería sexualidad y gestión emocional, porque si bien es un trabajo que tenemos que ir haciendo a lo largo de toda nuestra vida, de aprender a gestionar emociones y a identificarnos y a querernos más, entendemos que la adolescencia es un periodo clave en la construcción de las personas como sujetos. Entonces, es un momento muy importante para trabajar esta línea. Y las dos últimas irían en la línea de emancipación joven, que serían vivienda y empleo e información, porque si no trabajamos estas líneas, pues los jóvenes tienen muchas dificultades para emanciparse. Entonces, pues ver cuáles son las necesidades y cuáles son las oportunidades que podemos ofrecer desde el ayuntamiento. Estas serían como líneas estratégicas genéricas, pero luego tenemos unas líneas transversales que nos parece que deben estar sí o sí dentro del plan joven y dentro de todas y cada una de estas líneas estratégicas. Estas son información juvenil, es decir, cómo llegamos a las y los jóvenes y cómo les hacemos partícipes de nuestro trabajo. Otra línea sería la interculturalidad, porque hoy en día hay un 35% de jóvenes que se identifican con una cultura diferente a la hegemónica. Entonces, queremos recoger esas otras identidades culturales para trabajarlas y que nadie se quede fuera de nuestro plan joven porque no se siente identificado con él. Por supuesto, la línea de género, que sabéis que es una de las patas también estratégicas, y la parte de discapacidad sería también otra, luego también, bueno, eso explicaré más en concreto. La cuarta línea transversal es la formación socioeducativa, porque dentro de nuestro concepto de ciudad educadora todas las acciones del ayuntamiento educan y más si nos dirigimos al público joven y por lo tanto tenemos que tener muy en cuenta qué mensajes y cómo lanzamos los mensajes para la gente joven. Y el empoderamiento, porque al final toda nuestra política de juventud va destinada a que la gente joven se empodere y pueda también trabajar en la emancipación. Si os parece, ahora le voy a dar el paso a Ignacio para que os cuente un poquito más en detalle cómo vamos a trabajar estas líneas, cómo se ha trabajado hasta ahora y cuáles son los siguientes pasos a partir de hoy. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Ya sabéis que un plan joven es el documento en el que se recoge todo lo que el ayuntamiento hace dirigido a los jóvenes. Y la característica fundamental de un plan joven de este documento es que se ha elaborado a partir de la participación de la gente singularmente de los jóvenes. Tenemos que decir que el Ayuntamiento de Zaragoza es pionero en esta metodología de trabajo. Ya en el año 1987 se aprobó el primer plan joven y en ese momento ya se desplegó una importantísima labor para facilitar la participación de los jóvenes. En el año 98 vino el segundo plan joven y en el 2006 el tercero. Por lo tanto, estamos haciendo algo no porque esté de moda, sino que podríamos decir que lo llevamos en el ADN. Ahora, como ha señalado Arantxa, toca actualizar y profundizar en la política de juventud y elaborar este cuarto plan joven a partir de las líneas estratégicas que acaba de explicar Arantxa. ¿Por qué? Pues por razones obvias, porque la situación ha cambiado y ha cambiado mucho. Los jóvenes en nuestra ciudad ahora son menos y más diversos. Son menos porque representan un porcentaje menor respecto de la población total. Hace diez años representaban casi una cuarta parte y hoy estamos en torno al 14%, siendo que la población global está aumentando. Esto da cuenta del descenso de la población joven. Pero es una población joven más diversa. Si tenemos en cuenta que gente de otras culturas ya representa en el censo una parte muy significativa. Hay 100.000 personas aproximadamente en Zaragoza pertenecientes a otras culturas. Es un porcentaje importantísimo. También la situación ha cambiado porque ha habido una crisis económica muy seria que, según los datos macroeconómicos, la vamos dejando atrás, pero la experiencia cotidiana de los jóvenes no solo no la deja atrás, sino que todavía está muy presente y dibuja un futuro muy incierto. Simplemente refiriéndonos a la tasa de desempleo juvenil, pues entenderemos bien lo que significan las dificultades para la vida de los jóvenes. También han cambiado los jóvenes en la manera de relacionarse y de comunicarse. Hace unos años el smartphone o los teléfonos móviles eran un complemento y hoy centralizan la organización de la vida social y de la socialización de todos los jóvenes, podríamos decir, sin temor a equivocarnos. Por lo tanto, es claro que ahora nos toca hacer un esfuerzo para sintonizar lo que hacemos desde el Ayuntamiento, los recursos y los servicios que dirigimos a los jóvenes para sintonizar con las nuevas necesidades y con las demandas de los jóvenes. En este plan joven que vamos a desarrollar a lo largo del 2017, como ya se ha apuntado, lo vamos a hacer en tres fases. Una primera fase de revisión interna, que ha ido desde diciembre del 2016 hasta febrero del 2017, en la que nos hemos evaluado, hemos hecho una revisión de lo que hacíamos con dos propósitos. Medir o tratar de medir el impacto que tenemos con lo que hacemos y verificar el grado de adecuación de lo que hacemos. En esta reflexión, entendemos que provecho que se ha recogido en un documento que le hemos llamado un documento A, que ahí se sustancia, digamos, esta primera fase. Hemos trabajado, como pensamos seguir haciéndolo, promoviendo la participación también interna, promoviendo la transparencia, porque este documento de trabajo ya está a disposición de todo el que lo quiera ver en la página web. No solo el documento, sino también las actas, las deliberaciones que hemos tenido también están en la página web, por lo tanto, está todo allí para el que lo quiera ver. Y hemos trabajado también de manera transversal. Es decir, no hemos estado solo en el servicio de juventud, sino que hemos estado apoyados por la oficina de participación. Hemos trabajado con deportes, hemos trabajado con los servicios sociales, hemos trabajado con cultura, y es así como vamos a seguir trabajando. Después de esta fase que acaba en este momento, ya iniciamos la fase de consulta y participación, la segunda fase, que es la fase fundamental, la fase esencial. En ella, como ya hemos apuntado, han apuntado las concejalas antes, nos vamos a dirigir a los jóvenes, como es lógico, pero también al conjunto de la sociedad, a mediadores, profesionales, que están relacionados con los jóvenes. Y nos vamos a dirigir a ellos, al conjunto de la sociedad, porque entendemos que las políticas de juventud conciernen a todos, no solo a los jóvenes. Si pensamos, por ejemplo, que según los datos del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, que en el año pasado, en el año 2016, por primera vez cae la tasa de emancipación juvenil por debajo del 20%, es decir, que los jóvenes españoles, también los aragoneses y, por supuesto, los zaragozanos, solo se emancipan el 18% del total. Si a este dato le unimos la precariedad y la temporalidad laboral, entenderemos el impacto que esto tiene en la tasa de natalidad. Y podemos hablar de pensiones, todo lo que significa. Es decir, que cuando hablamos de política de juventud, estamos hablando de una política de sostenibilidad de la sociedad. Por lo tanto, por muchas razones, pero por esta fundamentalmente, queremos implicar a todos, porque es un problema de todos. Y por eso nos vamos a dirigir a todos. También a vosotros, a los medios de comunicación, que nos podéis ayudar para amplificar el debate, para estimular el debate, en definitiva, para enriquecer el debate y, por lo tanto, los resultados que seamos capaces de encontrar entre todos. Vamos a hacer un esfuerzo muy serio de participación, ya lo hemos estado haciendo, y vamos a consultar, como decimos, a jóvenes y a profesionales, mediadores y a la sociedad. Y vamos a hacerlo siguiendo dos hilos. Uno, a través de consultas presenciales, vamos a reunirnos con grupos de jóvenes y después, con profesionales y después, con profesionales, mediadores y demás, de manera presencial, haciendo dinámicas donde trataremos de desentrañar, de conocer con detalle cuáles son las inquietudes, cuál es el latir, lo que quieren los jóvenes. Y lo vamos a hacer en el campo de la cultura, del empleo, de la vivienda, del deporte, de la interculturalidad, etcétera. Y después, con eso, vamos a reunirnos con profesionales para que hagan sus aportaciones, sus críticas, etcétera, etcétera. Eso va a ser un hilo de trabajo que lo vamos a desplegar durante el mes de abril y mayo. Paralelamente, vamos a hacer consultas digitales. Y nos vamos a dirigir, y vamos a través de formularios, a todos, cuando digo a todos, es a todos los jóvenes y las jóvenes usuarias y usuarios de los servicios que les prestamos, para conocer su opinión, su valoración y sus propuestas. Además de esa consulta online, vamos, hemos hecho esta página web que estáis viendo, en la que todos los ciudadanos y todos los jóvenes van a poder hacer sus aportaciones, sus críticas o decir lo que estimen oportuno. Bien, a través de este proceso va a culminar en unas jornadas, el 19 y 20 de mayo. donde vamos a presentar las aportaciones que se han hecho en este periodo de consulta y donde se va a debatir. Y de estos debates resultará el primer borrador del Plan Joven, con el cual le daremos fin a la segunda etapa, insistimos, la etapa esencial. Y ya con este borrador lo daremos a la corporación, digamos, para la fase última, la fase política, para que se debata entre los grupos políticos y eventualmente se apruebe por el Pleno Municipal. Ese es, digamos, el plan dicho de una manera muy somera. Queremos hacer hincapié, finalmente, en que hemos hecho un esfuerzo para ponérselo fácil a los jóvenes zaragozanos. Vamos a repartir miles y miles de folletos en la calle, en los eventos, en los conciertos, en los partidos de fútbol, baloncesto, a través de las casas de juventud, de institutos, etcétera, etcétera. Donde les vamos a facilitar que hagan sus planteamientos, sus propuestas, sus críticas, a través de la web municipal, que tiene un estilo joven y es muy, muy accesible, como podréis comprobar, a través de las redes sociales, a través de WhatsApp, donde van a poder enviar audios, vídeos, que, de entre los que seleccionaremos algunos que nos parezcan representativos y van a tener su tribuna joven, van a tener su voz en las jornadas que vamos a hacer el 19 y 20 de mayo. Eso es, en resumidas cuentas, lo que tenemos por delante, un trabajo que nos ilusiona mucho y que estamos convencidos de que, al final, vamos a conseguir lo que queremos. Es decir, conectar con las aspiraciones y con las inquietudes de los jóvenes zaragozanos. Nada más. Muchas gracias. Yo, para concluir, tres cuestiones más. Una es que, para nosotras, el plan joven es igual de importante el proceso de diseño que el resultado final, porque entendemos que estamos diseñando con las y los jóvenes y eso nos va a permitir no solamente tantear y conocer cuáles son sus necesidades, sino implicarlos en las políticas municipales y que se sientan agentes partícipes de la política. Es una escuela de participación. Y porque consideramos que las personas jóvenes no son menores a las que hay que tutelar en la participación, sino que son perfectamente capaces de saber qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan y ponerlo en valor y luchar por conseguirlo. Entonces, creemos que el plan joven nos va a ayudar a trabajar en esta línea. Por otro lado, el resultado del plan joven, las cuestiones, las acciones que salgan a resulta de todo este proceso, no se van a desarrollar única y exclusivamente desde el servicio de juventud, sino que se van a repartir responsabilidades entre las diferentes áreas, porque en realidad entendemos que políticas para jóvenes no solamente se hacen desde juventud, sino que todas las áreas tienen su parte de políticas de juventud. Es algo que ya se va haciendo ahora casi sin ser conscientes, pero que con este plan joven lo vamos a poner sobre la mesa del reparto de responsabilidades. Por poneros un ejemplo, con un tema que está ahora ahí con mucho debate, que son las negociaciones que está llevando Pablo Ijar con los clubes deportivos, una de las cuestiones que nos traían la gente que está en los pies, por ejemplo, es que en los pies, en los equipos de fútbol, en la liga que hay de fútbol de los pies, participan chicas porque son equipos mixtos. ¿Qué pasa? Que en cuanto quieren dar el salto y ya dejan de ser jóvenes para participar en los pies y quieren seguir jugando al fútbol, las chicas se encuentran con que en esta ciudad no hay suficientes clubes de fútbol femeninos para participar. Entonces, eso que lo hemos detectado con los jóvenes, se reunieron, lo hablamos y ya se está haciendo y es una de las cosas que se está negociando en ese tan complejo plan que parece. Entonces, bueno, pues esa necesaria vinculación que tiene que tener el servicio de juventud con otras áreas. Y bueno, lo último es agradecer a todo el servicio de juventud que se ha puesto patas arriba totalmente para poder trabajar y sacar este plan, que se han mezclado, se han juntado todos y se han mezclado rompiendo ese concepto de compartimentos estancos de quienes cada responsabilidad y también a la oficina de participación porque con todo lo que tienen, con los presupuestos participativos, pues bueno, se han también dejado su ratico de piel a tiras para que pudiera estar todo esto a tiempo. Entonces, pues bueno, por la parte que nos corresponde, muchísimas gracias a los dos equipos que habéis estado trabajando en todo esto. Entonces, no sé si tenéis alguna pregunta. ¿Cuándo se puede ver a participar? ¿Tienes ubicadas a una web, los canales de redes? Hoy. Sí, a partir de hoy. ¿Para aprobar? Sí. ¿Y los tiempos finales, el objetivo de tener visto el plan, el objetivo de aprobar y se movilizar en todo? Pues supongo que será para finales de año, porque cuando se recoja todo eso hay que ponerlo en limpio, organizado, priorizar y presupuestar, que eso sí muy importante, porque si no dotamos presupuestariamente, pues se quedará en la nada. Entonces, ya será con la propuesta de presupuestos del año que viene, pues ya podremos tener una idea del trabajo. Pero bueno, como os decía, se alarga mucho en el tiempo, pero en realidad para nosotros no es un problema, porque la parte de participación es tan importante como el resultado final, porque nos va a ir dirigiendo también y se va implicando. Algo que no sé si lo has dicho, Ignacio, es que la idea es que los jóvenes se impliquen después también ya en la vida diaria del servicio. O sea, una de las cuestiones que queremos que salga de este plan es que sientan tan suyo el plan y sientan tan suyo el ayuntamiento y las políticas municipales que, aunque sea necesario ir revisando periódicamente todo el proceso del plan, las jóvenes y los jóvenes estén en la vida diaria del servicio, pues ayudándonos a dirigir esas políticas, porque como sabéis, pues la juventud hoy son jóvenes y dentro de dos años ya han cambiado. Entonces, necesitamos que sea flexible, que sea vivo y que se pueda ir modificando sobre la marcha, que no necesitemos pasar cuatro años para sentarnos, reflexionar y volver a pensar, sino que en nuestro día a día nos permita hacer esos ajustes. Entonces, la idea es que los jóvenes y las jóvenes se impliquen en la vida del servicio para poder redirigir e ir reconociendo nuestras políticas en la cotidianidad. Gracias. 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 Gracias.